Regresamos y le pedimos que por favor... Arroyo, Yasmín Arroyo. Ajá. Dunker es el mejor psiquiatra, es cristiano y de ciencia, dice. Y para ser... No, andá, le estoy preguntando. Usted es un freco, deje que la gente se exprese o pero ven acá. O en Lambón. No, Lambón. Ahí está, míralo ahí. Haz la encuesta para que tú veas. Buenas. Buenas. Diga usted. Felicitaciones por su programa, cada día mejor. Gracias. Pero voy a hablar sobre algo que no es de ustedes, sino que fue domingo en el programa anterior que sugirió nada de concierto a la vicepresidenta, que lo que deben hacer es obligar a las empresas que le exijan a sus empleados tener el... es cosa de la vacunación. Sí, mire. Hoy va a hablar el presidente. Ya nosotros lo intuíamos eso, porque era lógico, porque lo que ha pasado hoy con 357 campos de cuidado intensivo es alarmante en el Distrito Nacional. Hoy va a hablar el presidente. Hoy va a hablar el presidente y yo estoy seguro, seguro, seguro que vienen restricciones ganadas por nosotros. Ganadas por nosotros. Buenas. Buenas. Sí, buenas. Está en el aire. Estamos llenos aquí. Buenas. Sí, buenas tardes. ¿Cómo están, doctor? Muy bien. Cuénteme. Doctor Mere. El doctor Dunker, o sea, yo creo que llegó para quedarse, ¿verdad? Porque esa era la fresa o la cereza que le faltaba. Vamos a tenerlo aquí todo el tiempo. Yo estoy... Quiero sacar unos cuantos ateos que hay aquí. Sí, pero pónganle un día para que él hable de la familia también. Uy. Para que él tenga salud familiar. Ya yo le puse ya el día de Dunker. ¿Qué día? Si el lunes, el martes, el miércoles, el jueves. El viernes no, porque va a Lidia. Pero mire, ve entonces de lunes a jueves. ¿Qué día vamos a tener Dunker? Porque era necesario. Eso era lo que le faltaba. ¿Sabes qué Dunker ya se da el lujo de hacer lo que le da la gana? Él estudia y lee. Oiga lo que hace. Estudia, lee, prepara libros. Nosotros vamos a hacer el esfuerzo para que Dunker esté cerca de nosotros. De vez en cuando. De vez en cuando. Pero no me le ponga estrés a ese hombre. Que ese hombre está en una estapa, como diría mi madre. Una estapa de desprendimiento. Soy un hombre libre. Libre. Pero tú estás casado, doctor Dunker. No, pero libre de un horario, de que tengo que ir a la oficina. ¿Tú tienes nietos? Sí. ¿Y tú dónde tienes nietos este hombre? Lejísimo. No, no tengo nietos por allá. Perdón, no, no. Te estoy confundiendo con Uribe. De edad, de edad. Uribe que tiene un hijo en Estocolmo. Una hija en Estocolmo. Se me fue. No, no, no es Dunker. Buenas. Buenos días, bendición y salud para todos. Diga usted. Totalmente de acuerdo con lo que dijo la dama. En los trabajos deberían de exigirnos la prueba de que nos vacunamos. Y así nos obliga el deber. No, la primera dama, por favor. ¿Cómo que concierto? Aquí como que hay un gobierno paralelo que cada quien dice lo que quiere. Ay, pero, 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 no. Ay, pero, por Dios. Ay, 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 ay. No, hombre, eso es una manera. Héctor, te apuñalaron. Eso es como buscar una, buscar la forma de ver cómo logramos, ¿cierto? Bueno. Buenas. 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 Diga usted. Gracias para felicitarlo por esta nueva adquisición del Dr. Dunker. Ya lo sé. Te metieron al programa, Dunker. Dejen a Dunker tranquilo, que Dunker va a venir muchísimo aquí. No se preocupe. Principalmente porque nosotros tenemos que quitar este ateísmo que tiene este programa. Yo creo que, yo creo que sí, yo creo que es excelente que Dunker venga de vez en cuando. Bueno, ¿y cuál ha sido el beneficio de tu creencia? Tú estás hablando. Buenas. Hola, muy buenos días a todos. Habrá usted por encima de todos. Miren, qué bueno, en especial, un saludo especial a mi amigo el Dr. Dunker. Qué bueno que nos beneficiamos de ustedes, de su rapiencia y experiencia profesional. Y como trabaja en la conducta humana, nuestro país tiene dos emergencias. Primero, frenar la muerte de nuestros jóvenes en accidentes, sobre todo en motores. Esto es preocupante. Y la segunda emergencia, aperturar las clases. Aperturar las clases. Aperturar las clases siempre y cuando no tengamos los jóvenes infectando de COVID. Yo creo que tenemos que darle ya el último. Porque yo creo que es el último golpe, Dunker. Yo creo que ya, con este millón más de vacunas que viene. Yo llegué hoy y me dijeron, Guerrero, en tal centro no ha entrado una persona hoy a vacunarse. ¿Se sabe lo que es? Y al frente hay una bomba de gasolina. Y los 27 pendejos que trabajan en la bomba, ninguno ha venido a vacunarse. Eso es para que tú veas la dinámica que hay. Porque otros no se vacunan porque piensan, son paranoicos. Otros son paranoicos y creen en un imán, una cosa. Esa pendejada, supersticioso. Pero la mayoría es por ignorancia y no le da la gana. Porque el na en na. Déjame celebrar, Héctor, esa observación que tú hiciste sobre los internos en cuidado intensivo y cómo tú habías definido puntos críticos para evaluar lo que está pasando. Yo pienso que salud pública debe hacer exactamente eso. O sea, definir una manera de como la gente pueda saber que vamos mal o que vamos bien con el COVID. Y eso que los periodistas lo sepan. O sea, tú lo has identificado, tú mencionaste tres criterios. Pero salud pública debió desde el principio haber dicho, estos son los indicadores que nos muestran que estamos mejorando, agravando. Entonces, cada día cuando tú ves la nota en la prensa, tú buscas esos indicadores. El resultado es que toda esa información que sabes sobre el COVID, la gente no le hace caso. Le hace caso tú, el otro. Como interesado. Pero hay que educar al pueblo. O sea, eso que tú estás diciendo como resultado de tu experiencia. Dunkel. Hacerlo digerible, digerible al pueblo. Dunkel, 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 dunkel. Este pueblo concepto de primaria. Hay que educarlo. Pero en los próximos 15 días hay que meter el fuete. Así que entiende. Dunkel, dunkel. Nadie se pasa más tiempo hablando de la educación y todo. Nosotros estamos en la radio PEDUCA. Pero en los próximos 15 días o metemos el fuete. ¿Qué es fuete? El fuete tiene diferentes... Diferentes varitas. La varita del fuete es diferente. Yo creo que se debe tomar algún tipo de medida fuerte para parar la entrada a cuidado intensivo. Y la única forma es algún tipo de cuarentena focal. Algún tipo de restricción directa al contacto físico. Creo que en estos 15 días tenemos que entender algo. Si algo hemos aprendido de Byung Shul Han y Slavo Zizek durante toda la pandemia es que los regímenes totalitarios han resuelto completamente el problema del COVID. Si algo hemos aprendido es que en la China, en Corea, en donde hay regímenes totalitarios se maneja, se controla mejor el COVID porque se maneja el individuo. Y también en las sociedades más disciplinadas. Claro. Que no hay una dictadura, pero hay un pueblo que sigue las reglas. Chile se vacunó. Uruguay se vacunó. Y mira que nosotros estamos en tercer lugar. Nosotros hemos hecho un esfuerzo trayendo esa vacunita de por allá, bujoseando la vacuna. Hay que decirlo, claro. Tenemos eso. Pero hay que seguir. Hay que seguir. Y ya estamos en un lugar. Los jóvenes se burlan de uno. ¿Qué vacuna el diablo? Me van a poner un imán. Buenas. El imán lo tienes tú en tu celular, joven imbécil. Tú no sabes que tu celular es el control tuyo por GPS, te oyen, te escuchan. ¿Cómo vas a un liquidito? No, no. Pero tú te das cuenta. Eso es lo a nivel buenas. Diga usted. Héctor. Dímelo. El oyente número uno de Nueva York, Víctor Núñez, reportando. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está la cosa en Nueva York, Víctor? ¿Ya está más tranquila, verdad? Sí. Yo tengo una pregunta para usted o para Dunque y un aporte. Lo de aquí, yo quería decirle que lo de la vacuna, como usted dice, es una necesidad, señores. Aquí ya se pueden dar sin mascarilla en muchos sitios, en los restaurantes te pueden traer, pero eso hay que ganárselo, hay que vacunar. Claro, hay que ganárselo. Sí, aquí no andan buscando la gente para que se vacune. La gente va y se vacuna simplemente, pero allá la gente no quiere. ¿Me entiendes? Eso es una regla general. Si no nos vacunamos, no vamos a salir de eso. Así es, así es. La gente se ha vacunado, pero todavía ese 30, 40 por ciento que no se quiere vacunar nos va a pegar el jodido COVID. Buenas, estamos llenos. Buenas tardes, Héctor y equipo. ¿Cómo están? Muy bien, díganos. Miren, con relación al problema de la vacunación, el COVID, todas esas cosas y todas las cepas que están apareciendo nuevas, aquí hay una desinformación enorme. Yo creo que la población está ávida de que haya una información oficial con relación a la segunda dosis, cuando uno se la pone, cuando uno debe ponerse, así se inmuniza, así el tiempo que va a durar. Miren, yo soy un trasplantado de riñón y a mí me dio COVID. Sí. Me dio COVID estando vacunado, eso es una cuestión que uno como que no entiende cuál es esa situación. Las dos, tú tenías las dos puestas. No, no, una sola, porque ahora me dicen que solo me tengo ya con ese suficiente, pero yo quisiera ponerme la otra para estar un poco reforzado. Ok. Pero que uno no tiene una información oficial, acabado de decir que todo el mundo... Sí, pero oye, escúchame, escúchame, tú eres trasplantado, o sea, tú perteneces al 0.00001%, que tú no tengas la información 100% es porque tú no has llamado, ¿quién es tu nefrólogo? Eh, de la plaza, José Juan Castillo, la plaza de la... José Juan Castillo, tremendo nefrólogo, excelente, escuela norteamericana. Usted llama al departamento y le van a explicar. Tú me estás entendiendo, no me le dejes, no, no esperes que sea el gobierno que te dé una llamada, no, llame usted y te vas a dar cuenta. Lo que te dijeron, sí, fue que si te dio el COVID, una vacuna... Es suficiente ya. Podría ser suficiente por un tiempo. Esa es una realidad. Además, tú eres inmunosuprimido, o sea, tú eres un caso que ni yo me atrevo a contestarte. O sea, yo no te puedo decir si a ti te conviene la segunda. No sé, José Juan Castillo, llama a tu departamento que ellos te van a dar la solución de cómo se trata. Por ejemplo, hay mucha gente buscando irse a poner ahora la DRN a Pfizer o Moderna a Estados Unidos. Después que tiene la AstraZeneca o la Sinovac. Son cosas que se van ahí aprendiendo. Ahora, lo que sí se sabe es que tiene que venir un tranque. Un tranque. Ojalá y no sea radical. Porque cuando uno piensa y uno dice, hay que trancar, y piensa como médico. Y a los dos minutos dicen, niño, pero espérate. Tal cosa, el negocio, esto, lo otro, que hay que pagar casi este mes. Y si yo paso diez días sin abrir el consultorio. ¿Y lo que significa trancar un país? Eso es, es duro. Y una ciudad... Donde hay cuatro millones de habitantes, que es la capital. Créame que si el presidente Luis Abinader, dentro de las medidas que va a tomar esta noche, es trancarnos, es porque las cosas están color de hormiga. Y mire que yo no sé de qué color es la hormiga. Buenas. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, díganos. Dos cositas. Héctor y el acompañante que tienen ahí. No me acuerdo el señor que estaba hablando de la soledad. ¿Cómo se llama? La soledad. El doctor José Dúnker le estaba hablando de la soledad. Exacto. Por ejemplo, yo... Yo estoy chorada porque tengo una sola hija, ¿verdad? Sí. Pero yo no me siento mal. Eso sí, tengo perros. Y tengo plantas. Y yo, Dios mío, pero es normal que yo, en la soledad que tengo aquí en el caso, que yo vivo cómoda, yo le digo. Sí. Yo me siento cómoda, yo no me siento mal, ni siento como quiso, qué sé yo. Yo sé que me voy a ser un compañero de nuevo, pero al paso, porque tampoco uno no quiere me decir con alguien de repente. Sí. Entonces, yo pensaba que yo estaba mirada con mal y traería. No, hombre. Según Dúnker, tú eres una confirmación de lo que ha dicho el doctor Dúnker aquí. Oye, como ella dice, planta y perro. Y yo y Eladio, que somos varoncitos, nos quedamos como un caso, uno con una planta y un perro, ¿verdad? Y otro disfrutan a los nietos, disfrutan a los vecinos, tú llegas a tu casa, los hombres llegan y no conocen a nadie, y las mujeres conocen a todo el mundo, o sea, son una familia amplia. O sea, las mujeres están más preparadas que los hombres. O sea, que estamos jodidos nosotros. Bueno, que tenemos que aprender a vivir. Mira, yo le voy a decir una cosa. Yo he ido aprendiendo cosas de mi mujer. ¿Ah, sí? Sí, no, yo me he ido socializando. ¿Te has ido feminizando después de viejo? Eso sucede, tú sabes. ¡Ay, coño! ¡Ah! ¡No perdimos! ¡Eh, fue un gancho! ¡No! ¡No, no! ¡Es que así! ¡Es así! Todos los hombres tienen que feminizarse en un momento dado. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Bueno, oye lo que dice Dúnker. Bueno, mira, después de los 40, 50 años, hay un cambio hormonal en la mujer, por lo menos. Ajá. Un cambio hormonal. Las mujeres se masculinizan. Eso tal vez algunos lo han descrito. No recuerdo aquel español que había descrito eso. Un español que era médico y filósofo. ¿Tú recuerdas su nombre? ¿Era Mujica Jal? No, otro. Bueno, pero que las mujeres después que paren y la... Gregorio Marañón. Gregorio Marañón. Gregorio Marañón. Él habló de que las mujeres se masculinizan y los hombres se feminizan después de los 40. O sea, esos hombres que se quieren llevar el mundo por delante, después de los 40, tú lo ves como más suave, más... Pero no se pintan las uñas. No, no, no. Ni tanto así. No, pero ya son mariconerías. No estamos hablando de eso. Es otra cosa. Es otra cosa, por Dios. Buenas. Un respeto para los que... Buenas, buenas. Buenas. Tú con tu... Con tu relajo. Con tus cosas. Buenas, Diego. Diga usted. Bendiciones. Bendiciones. Le quiero demasiado. Te encontré. Te encontré. ¿Y cuánto tenías tú buscándome? No, ya yo te había encontrado, papito lindo. Yo te había encontrado. Ya rebusqué y rebusqué hasta que te encontré, mi amor querido. Donde quiera que ustedes están, ya ustedes saben que yo soy de ustedes. Ah, sí mismo, muchas gracias. Tú estás viendo. Tenemos fanáticos de verdad. No sé eso. Son seguidores nosotros, de verdad. Pero no, que diga su nombre. Buenas. Para recordarla. Héctor, yo espero que el presidente lo haga con criterio, el juicio que va a hacer esta noche, de que ataque la gente, los irresponsables que hacen los testeos. Mira, ahora mismo nosotros estamos trabajando. Todo el que trabaja y respeta la ley no tiene problemas. Yo no me he dado COVID. Me puse la primera vacuna. Estoy esperando mi día para ponerme la próxima. En mi casa se ha respetado todo el tiempo el toque de queda. Entonces, que haga con criterio y no nos meta al mismo bote que los que se portan mal. Sí. Tienes razón. Yo creo que, Duncan, ¿qué es tu opinión? Hay que hacer justicia, sí. Tienen que tomar medidas con los bares, con los lugares, con el transporte público. Yo creo que sí. Pero, ¿qué sucede? Para tomar medidas, porque, señores, esto no es una decisión de vamos a jugar ping-pong o no. Si tú disminuyes el transporte, tienes que disminuir los trabajos. Porque si tú vas a tu trabajo, tú tienes que transportarte como de lugar. Entonces, ahí es que vienen las cosas. Se van complicando y esa medida social se convierte en un dominó. Ah, sí. Nada más cuatro en carros públicos, pero entonces vamos a parar a la mitad de los empleados. Es lo primero. Los bancos, dos de la tarde. Eso va a venir, ¿eh? No los ganamos. No las sacamos, como dice. Tenemos lleno. Del panel está lleno. Yo quería seguir comenzando con Duncan. Duncan, ¿cuál es el próximo tema que tú vas a traer dentro de dos semanas, dentro de una semana, tres semanas? Pero es para comprometerte de ahora. Tú has visto lo que te quiere a ti la gente. Y mira que este es el programa ácido. Este no es el programa tuyo. Y mira cómo la gente está pidiendo que tú vengas. Eso es para que tú veas. Sí, hablamos de familia o de sociedad. Cualquier tema de eso, ¿verdad? ¿Cómo tú ves la sociedad dominicana? Bueno, mira, es una pregunta importante porque yo creo que Luisa Binader ha traído un cambio, yo creo, indudable en general. Pero hay algo que tenemos que sentarnos a analizar y es el tigeraje de la sociedad dominicana. Tú tienes un libro así mismo. Es decir, hay unos modos de hacer las cosas que con tú cambiar de presidente, la gente no cambia esos modos de hacer las cosas. Hay una estructura corrupta. Hay una estructura corrupta. Hablemos de eso un día y ahora han aparecido Dunker y ahora han aparecido los filósofos del vacío. La era del vacío es de Gilles Lipovetsky. Eso es era. Yo estoy hablando de filósofos del vacío. Lo que tenemos aquí en el medio, que tienen dos millones de seguidores, tres millones de seguidores. Y cuando tú analizas lo que conversan y dicen, vacío. La era del vacío. La era del vacío. Los filósofos del vacío. Y Lipovetsky. Pero mira, léelo. Yo te recomiendo que revises la era del vacío de Lipovetsky. Porque es una realidad. La banalidad. No, eso no tiene. La banalidad. O sea, tú sentarte. Este tipo de programas que tenemos, por ejemplo, una hora y media en el aire. Y nosotros aquí no hemos hablado de una sola vacuencia. No. Podemos estar equivocados en lo que decimos. Usted no puede estar de acuerdo en mi posición o la de Dunker. Pero de ahí a que usted pueda decir de qué se ha hablado. Se ha hablado. Y esto es hablar. Esto es comunicar. Comportamiento femenino, comportamiento masculino. Pero por eso yo me fui a la sociedad. Y hay una palabra que sí yo quiero que lo toquemos en la próxima vez que Dunker esté aquí. Porque Dunker habla de familia. Y resulta que en el postmodernismo las familias como que no son iguales a ese estereotipo de familia estudiada por los grandes psicólogos familiares de los años 70 y 80. La familia ha cambiado. Sí, estamos asistiendo a una actitud de sospecha. Al funeral. Al funeral de la familia. Por suerte no es el funeral. No. Por suerte no es el funeral. Pero sí una actitud de sospecha. De sospecha. De que puede morir en cualquier momento. No, de que no podemos entregarnos demasiado fácil a eso que algunos llaman familia tradicional. Pero ¿qué es lo que ha funcionado? O sea, espere, 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 espere. Lo que ha funcionado en República Dominicana el 53% de los matrimonios han fracasado. Bueno, pero eso refleja nuestra realidad social. O sea, mira, nosotros tenemos una crisis familiar en República Dominicana. El matrimonio como institución es un fracaso. No como institución. ¿Cómo que no? Y no se divorcia a la mitad. Y la otra mitad vive feliz. Bueno, en República Dominicana. Te estoy poniendo el tema para la semana que viene. Sí, sí, sí. Ha fallado. Ha fallado. Ha fallado. Ha fallado. ¿Y solamente el 12% de los matrimonios están casados por la iglesia católica? ¿Solo el 12? Pues eso es mucho. ¿Y de ese 12% están así mismo? ¿Y solamente la mitad sobreviven? ¿A qué tiempo regularmente se ha calculado? ¿Hay alguna investigación en ese sentido? ¿Qué tiempo dura el matrimonio en República Dominicana? Matrimonios jóvenes, por ejemplo. Hay una crisis de los primeros seis años. Exacto, los siete primeros años. O sea, cuando tú te volgas con una persona diferente a ti en la misma casa. Ah, ya tiene 10. Ahí se ponen los guantes al principio. Y si tú no aprendes a manejar esa situación, termina frito. Me saqué la loto yo. Dice, dice. Está raro eso. Está raro, verdad. Ese es el problema. La gente no cree. La gente no cree en el matrimonio. La gente no cree, aún en el matrimonio, en una pareja que se lleve bien. Uno lo dice y la gente cree que uno miente. Sí, se percibe como una excepción. Pero yo siento que tu nariz está creciendo. Por encima de la máscara. Yo digo, yo me saqué la lotería. Yo tengo un hombre que es mi amigo, que me respeta y a quien respeto, a quien admiro además. Que es un buen papá, un buen hijo y una buena pareja. Porque es una buena persona. Y eso no depende de mí. Él va a ser una persona así sin conmigo o sin mí. Y eso es lo que yo respeto de él. Él es feliz solo y yo soy feliz sola. Pero somos mucho más felices estando juntos. ¿Ustedes lograron eso o eso se cayó de la mata? Nosotros, aunque suene raro, no hubo un gran conflicto. Sino que nos conectamos como personas, como amigos primero. Y la relación ha sido muy fluida y muy natural. No hemos tenido que pasar las grandes crisis para llevarnos bien. Simplemente somos dos personas que entendemos. Que somos felices solos. Que no dependemos de la otra persona. Que no necesitamos de esa persona para ser feliz. Y nos llevamos bien. ¿Tú tienes vida privada? Claro. Yo tengo cuatro trabajos. Tengo amistades. Tengo familia y tengo una pareja y nos respetamos esos espacios. ¿Tú sales con tus amigas? Yo no tengo muchas amigas. Pero con las pocas que tengo, salgo sola. Claro que sí. Hay un libro muy cliché, Concho, pero Dunker. Como que vamos a tener que revisar. Vamos a tener que revisar. Walter Rizzo. Dice, te amo, pero no te necesito. Exactamente. Es dura esa. Te amo, pero no te necesito, papá. Yo vivo sin ti. Yo puedo vivir sin ti sin problemas, pero te amo. Yo quiero estar contigo, pero no te necesito. El apego. La psicología del apego. Cuando te quieras ir de otra manera. Si yo no puedo vivir sin ti, tampoco puedo vivir contigo. Así es. Así termina el recetario del doctor Guerrero Heredia.